hola amigos aquí está el juguete del día de hoy una alfa romeo stelvio una camioneta de diseño muy bonito en mi opinión atrevido como todos los alfas ahí está el escudeto ese triángulo con el vértice agudo hacia abajo y faros también muy atrevidos muy sensuales grandes rimes afortunadamente de color claro mire el tamaño de los discos de freno y eso muestra que es una camioneta con el dna de alfa romeo con el espíritu de de la marca y así lo ves y así lo sientes es sólida es fuerte es se maneja muy muy bien tiene una distribución de peso prácticamente perfecta y se siente a la hora de conducir la camioneta me gusta y me gusta mucho mucho aspectos está la llave que nos permite prenderla abrir la cajuela tiene botón de pánico etcétera y vamos vamos empezando por abrir la cajuela para mostrarles que tiene un bastante buen tamaño es es profunda es relativamente ancha tenemos un subwoofer para el sistema de sonido que es muy bueno aquí podemos liberar seguro para batir los asientos traseros y la red de carga en el piso los rieles de aluminio la cobertura para esconder los objetos que están en la cajuela iluminación etcétera aquí tenemos otra parte de la cobertura para tapar lo que está en la cajuela entonces eso va dividido entre entre dos como claramente lo pudieron ver un interior de color rojo que recuerda que es un alfa romeo es decir un vehículo emocional sobre sobre cualquier otra cosa casi el espacio es bueno a secas no es una camioneta muy amplia de hecho mejor para dos personas que para tres aquí atrás por los motivos de siempre la parte central del asiento es más alta la consola estorba el túnel de la transmisión estorba y listo agarraderas laterales tanto adelante como atrás techo panorámico con mallita pero es un amarito oscura que no te deja pasar mucha luz directa no no te moleste en días muy calurosos tenemos un par de tomas usb aquí abajo salidas de aire acondicionado de las que puedes dirigir para cualquier lado o cerrar y un tablero que en mi opinión es muy bonito de un gran diseño y con muy buenos acabados como afortunadamente ya tiene alfa romeo por lo menos en el en este y en el otro vehículo con el que comparte plataforma que es el julia ahí tenemos sillas para bebé anclaje para sillas de sillas para bebé su consola central y estas cabeceras yo creo que pudieran ser de otra forma para no estorbar tanto la visibilidad trasera porque si estorba la parte delantera donde estarán piloto y copiloto es obviamente la parte más agradable el asiento tiene ajustes eléctricos como pueden ver tiene también tres memorias como pueden ver aquí el sonido está firmado por harman kardon es muy buena calidad de sonido sus controles para espejos etcétera y para la cajuela están aquí en la puerta y aquí vemos faros de encendido automátrico el botón para deshabilitar el start stop del motor y el descensor de proximidad hay una parte que no me encanta de la ergonomía de la stelvio que son las paletas detrás del volante pero son fijas y según son muy grandes y tercero están muy cerca de las paletas para direccionales y para limpiadores entonces eso estorba un poco a veces quieres alcanzar esto y sin querer le das al botón de menos de la muy buena caja automática de 8 velocidades de la stelvio este volante de hecho tener una alguna inspiración ferrari la primera y principal tal vez sea el botón de encendido aquí vamos prendiéndolo y ahí está el cuadro de instrumentos reclamando que no tiene líquido de limpia para brisas y aquí está la la pantalla de alfa romeo me encanta este logotipo y de la manera con luz y sombra que que lo arreglaron es bastante rápida la pantalla y la controlas con este mando central que tiene también sensibilidad arriba para que puedas dibujar números y cosas y aquí está el famoso dna de alfa romeo dynamic normal y all weather entonces aquí puedes controlar para todo clima modo dinámico en modo normal incluso en modo normal es una camioneta rápida pero se la pones en modo dinámico la sientes mucho más viva que que lo que es con con los demás modos aquí arriba tenemos la los controles para apertura del techo panorámico que vamos a dejar ahí por ahora y los acabados muy buenos material acoginado costuras aparentes en color rojo con estas dos protuberancias que le dan un toque deportivo a a la camioneta guantera está buen tamaño sí pero el manual ocupa todo ese lugar yo creo que a lo mejor que abrí ese manual aquí arriba aquí ya está medio difícil de cerrar área condicional digital un puerto usb aquí y en la consola tenemos un par de puertos usb más y uno auxiliar de si tienes cinco puertos usb cinco pasajeros van a estar bien servidos en en la estelvio como se maneja divinamente bien es una camioneta realmente rápida agradable en 0 a 100 oficiales desde 5.4 segundos y eso se consigue con un motor de 4 cilindros 2.0 litros turbo con 280 caballos es la plataforma y el motor del julia una plataforma de tracción trasera y así se siente la camioneta en términos de deportividad realmente una camioneta muy agradable rápida relativamente cómoda y bien equipada bien diseñada y bien acabada o sea realmente es difícil encontrar un problema en esta camioneta hay turbolag sí es fácilmente modulable ya sabemos ya sabemos que la forma de manejar un turbo no es estando detenido pisar a fondo y esperar un arranque rápido eso va a hacer con que la camioneta se tarde mucho el motor en en arrancar esto es una pena que tengamos que poner ahí lugar a la placa delantera esto es un vehículo perdón que no debería tener placa delanteros en la placa y va a echar a perder él el buen diseño de alfa que es insisto espectacular en muchos aspectos el gran detalle de esta camioneta es el precio cuesta un millón 350 mil pesos y es un poquito difícil de justificar cuando tienes rivales como porsche macán que empieza en 990 o algo así y que tiene una versión de un millón 45 mil pesos es decir 300 mil pesos 305 mil pesos menos que esta que tiene incluso más potencia 340 caballos contra los 200 no 280 de esta stelvio entonces casi casi tienes que apelar para el tema de la exclusividad y no es precisamente fácil apelar a eso porque digamos no ves una porsche macánica en cada esquina pero ves aún menos un alfa romeo stelvio entonces es el tema de es la novedad es alfa romeo casi nadie la tiene se maneja muy bien tiene buenos acabados esa pasión italiana que se ve tanto en el diseño como en el manejo pero no es una compra racional claro ni un premio es una compra racional pero adentro de esos o sea si ya estás acostumbrado a vehículos premium y dices por cuál obtengo más valor por mi dinero no es la stelvio la macán sería francamente un producto más recomendable entonces esto pasa en esta versión que es la ti y luego según nos enteramos por los ejecutivos de la marca durante el lanzamiento de la stelvio hace uno o dos meses habrá una versión menos equipada que va a costar también por debajo del millón de pesos y luego vendrá la cuadrifolio verde con el motor de seis turbo del julia que ya va a costar un millón ochocientos un millón novecientos algo por el estilo entonces está la intermedia la ti con la que decidieron entrar gran producto sin ninguna duda pero difícil decir comprarla cuando hay opciones que pueden ser incluso puedo ofrecer más por menos dinero eso es un problema les agradezco mucho amigos su atención de verdad gracias por ver este vídeo les invito a que se suscriban aquí a mi canal a que le de me gusta sería genial que lo diera y que compartieran con sus amigos nos vemos en el siguiente adiós